Hola, ¿qué tal? Soy León002 y sean bienvenidos a la parte número 5 de la campaña de Resident Evil HD Remastered con los objetos aleatorios. Hace mucho tiempo que grabé esto. Recuerdo que nos quedamos exactamente aquí en las catacumbas y ya tenemos la partitura. O sea que ya podemos regresar a la mansión. Pero también recuerdo que tenemos esto de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte del...? ¿Dónde está? ¡Ah, cabrón! Bueno, ¿dónde dejé la pieza del componente? ¿Dónde dejé la pieza del componente? ¡Ay, güey! Sí decía, tenía, ¿no? Era esa madre gris o la dejé en la cocina o no estoy... ¡Oh, ya estoy ciego! Le puedo apostar también a la ceguera. A ver, pero según yo sí habíamos guardado esa madre... Aquí está el cilindro. Esta de aquí. Esta. Así que... Ok. Vamos a combinar estas dos cosas. Ya tenemos la partitura. Entonces vamos a regresar a la mansión para ver si podemos tocar el piano y ver qué nos encontramos allá. Pero primero voy a ir a... ¿saben qué? Voy a dejar esto aquí porque no voy a ocupar balas ahorita. Así. Vamos a ir a... resolver primero el puzzle este de... ¿Dónde está? De la... del ascensor. Ay, ay, vas acá. Que haya hunters. Eso no me acordaba. Venga. A ver, es no me... Ahí viene. Ok. Pues como dije, ya hace tiempo que no grababa esto. Varios días. O sea, ustedes lo están viendo pues en forma consecutiva. Este, pero... Yo aquí ya me tomé varios días para grabar esto porque he estado haciendo varias cosas... Importantes de youtuber. Nada más de que no he estado con la escuela. Entonces, este... Bueno, con la escuela y con el trabajo. Ambas cosas, entonces. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a combinar estas dos y ya podemos usar la primera. Tenemos que... Mover esta madre. A ver. Vamos. Un poquito más. Espero que en esta parte podamos avanzar un poquito más. Ya está casi a nada de terminar el juego. Juego. Ok, ya está. Es 4, 2, 3, 1. Perfecto. Ok. Sí, vamos a aportar el 4, 2, 3, 1. Y listo. Ya activamos el ascenso y así podemos seguir avanzando a la siguiente zona de las catacumbas. Y con esto ya prácticamente descartaríamos esta sección. Bueno, nos va a tratar la araña gigante, pero eso ya es después cuando encontremos la manivela. Esa frase es... Siempre se me hace muy trillada. Solo hay una forma de averiguarlo. Si me hace muy trillada, sé que es algo normal, pero a mí se me hace siempre algo muy... Cliché. Dijo calmadamente el poco de huevo. Tú eres el que tiene la pinche pistolota en la mano y dices... No, tú ve vieja. Yo me quedo aquí. ¡Sas mamón! ¡Sas mamón! Bueno. Entonces en esta parte tenemos que jugar un poquito con Lisa. Tenemos que jugar como al gato y al ratón. Bueno, ahorita no, pero... En unos momentos. Acá hay unas plantas, de hecho. Déjenme ver si hay algo importante, si no para dejarlas aquí. A ver, esta roja. ¡Oh! Ok, la llave de la sala de controles es de la cabaña. Es donde estaban los tiburones, entonces... No están. Entonces... Más vueltas. Bueno. Vamos a tener que regresar a la cabaña. Para completar la zona de los tiburones. Y creo que así casi terminaríamos esta sección de la cabaña. Déjenme avanzar un poquito más. Ahí. A ver, acá había objetos. Espérame. Y aquí... Vamos a ver qué nos dan. Ok, el volumen 2. Perfecto. Nos faltó encontrar el volumen 1. Ok, bueno. Pues vamos a avanzar bastante, por lo visto. No, esto no. La radiografía no. Ok, con esa joya ya podemos abrir el joyero. Aunque suene muy redundante. Y con eso... Si es que se mantiene igual, vamos a obtener la llave del emblema. La cual nos sirve para abrir... Una puerta... Que está... Cerca del acceso del patio. Y ojalá ya encontremos el volumen 1. Vale, vamos a abrir esta madre. Ah, no la activé. Qué idiota. Pensé que ya... Detalles, detalles. Tenemos que regresar ahorita con Berry. Y ahí... Con esa caja se supone que adentro hay un lanzallamas estropeado. Pero aquí espero que me lo mantengan igual, si no... Puta. A ver. Aquí se va Berry. Nos deja aquí solos en las catacumbas. Espérame, déjenme ver si... No puedo dejar... Si vamos a dejar... ¿Saben qué? Vamos a armar de una vez esto. Ya que lo tenemos aquí en... En el inventario. ¿Dónde dejé el joyero? Estaba por aquí abajo, ¿no? O estaba arriba, no sé. Ya no me acuerdo. Pero aquí teníamos un joyero. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Coño, ¿dónde estás? Aquí está. Dejamos hasta aquí. Y vamos a armar de una vez esta madre. Déjenme ver si me acuerdo cómo se hace el puzzle. Porque ya hace tiempo que no lo hago. A ver. Primero. Era esta grande. Esta iba siempre aquí. No. Esta iba así. Sí, así. Pensé que iba así, pero no va así. A ver. Vamos a acomodarla. Así. Así. Después. Esta de aquí. Creo que iba así. Ajá. Así. Y esta se supone... se va así. Lo estoy cagando bien bonito. Sabrosamente. Así. Ahí está. Ahí está. Y ya con esto ahorita vamos a abrir esa puerta, ya que les digo. Y me la voy a llevar de hecho para cualquier cosa. Solamente voy a dejarla en la sala de control. Y eso es cuando vayamos a la cabaña. Vámonos. Ahí está. Ok. Ya está la caja aquí. Vamos a... Vamos a... Ay Dios. Aquí está el triturador. Si se preguntan por qué juego con los controles clásicos en lugar de con los controles nuevos. Es que, bueno, ya es pura costumbre. De hecho ya a mí me cuesta jugar con los controles nuevos. En los que puedes girar así a como quieras. Yo soy un old school de Resident Evil, entonces estos controles me fascinan más moverse así como tanque. Ojalá que esté aquí esa cosa, el lanzallamas estropeado. Si no voy a tener que hacer otra búsqueda. Vamos, venga, 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 venga. Seguro conmigo. Eso. Entonces ya podemos con esto avanzar en esta área. Vamos. Vamos. Si oyen perros ladrar, perdón, no sé si este micrófono los alcance a captar, pero... Bueno, ahorita ya se callaron los perros, pero... Ojalá, ojalá no se hayan metido. Es que, bueno, tengo dos micrófonos. Uno que es el que uso para narraciones y otro para... Para... Gameplays. Este es una diadema. Y no sé si el micrófono de aquí alcanza a captar a los perros. Ok. Vamos a jugar un poquito con Liz aquí. Que nos persiga un poquito. Ok, bien. Ya con esto basta. No, quiero que siga caminando. Ahí está. Jalamos esto. Y aquí ponemos el lanzallamas estropeado en esta partecita de aquí. Listo. Ahora lo que me estoy preguntando es que si ya tenemos la manivela y en esta parte... En lo normal, tenemos que hacer todo este trámite solamente para encontrar... Una piedra... Bueno, un pedazo de piedra que va en uno de los emblemas. Pero aquí ya lo tenemos, entonces no sé qué vayamos a encontrar aquí. Y vay, no es nada. A ver. Bien, aquí está este... Esta cajita. Ay, joder. Bueno, me la llevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Como me da que hay un objeto brillante. Espérenme. Una. Ok, esto se mantuvo. Se mantuvo la daga. Y pues ya. Prácticamente aquí ya terminamos esta sección. Solamente déjenme agarrar estas plantas que hay por este lado. Y después seguimos avanzando. A ver, ¿tú qué eres? Tú eres una hierba verde. Verde. Y esta hierba verde me... Ojalá que sea una planta azul. Oh. ¿Cuál es? Creo que va a ser la 003. Esa... Sí, la 003. Ok, entonces sí. Este... Ya está de plano que vamos a tener que regresar a la cabaña para terminar de inspeccionarla. Aunque bueno. Falta la... Falta la llave 001. De hecho, ahorita que me la estoy replanteando. La 001. Bueno, esa... ¿Dónde estará? Imagino que va a estar con... Ay, bueno, no sé. No puedo ni siquiera ahorita estar deduciendo dónde va a estar. A ver, ¿qué me puedo llevar? Me voy a llevar... Voy a dejar de nuevo esta cinta de tinta por aquí. Esta dos me voy a tener que llevar. Sí, me voy a tener que ir primero a abrir la puerta que se abre con esta llave del emblema. Que es lo que me queda más cerca. No me acuerdo mucho de los ángulos de cámara que maneja esta madre. No me acuerdo si ya abrimos... No me acuerdo si ya abrimos... Ay, no recuerdo de lo que hemos hecho. No me acuerdo si ya abrimos la puerta del... Del mini laboratorio que está en la... En la cabaña. No estoy seguro. Ahorita me voy a... Me voy a fijar. Vale. Estuvo una vuelta. Tengo que hacer este trámite. Ok, entonces vámonos para acá. Y ahorita ahí... Ya nos queda cerca la puerta del emblema. Matamos al perro, ¿verdad? Sí, sí lo matamos. Perfecto. Les digo que ya recuerdo muy bien lo que hemos hecho. Vamos a sacarnos esta llave una vez. Ay, idiota. Aquí. Ahí está. Espero que... Encontramos algo útil en esta habitación. Si no, va a ser otra pérdida de tiempo y... Aquí tenía que haber en la mesa. Ni madres. Bueno, a ver aquí. Si puedes, pero tú mira el objeto. Ok, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. La manivela hexagonal. Es la que necesitamos para seguir avanzando en las cloacas. Perfecto. Puta madre. Y aquí había otra cosa, ¿no? Había aquí... Sí, esta madre. De aquí. Oh. Bueno, pues no es como que ya la necesite, ¿verdad? Ya. Eso es para quemar a los zombies, que... Es de lo que hemos estado quejándonos desde el primer capítulo. Y hasta ahí te nos dan. Bueno. Ahora sí, vámonos a la cabaña. Para... Concluir todo ahí. A ver, déjeme ir pensando. Nos va a seguir faltando la habitación 001. Pero con esto, en teoría... Ya podría enfrentarme a la planta 42. Pero eso implicaría... Que ya aparecerían los hunters en la mansión. Y eso implicaría problemas, porque no tengo de lanzar granadas. No sé, en serio, no sé, no sé qué voy a hacer. Bueno, depende de lo que encuentre en la... Cabaña. Va a ser todo un relajo. Joder. A ver. Ahorita no voy a necesitar municiones de nada. Bueno, vamos a dejar... Lo que podamos en el baúl. Y ya si nos falta algo, cuando terminemos de hacerlo de los tiburones... Venimos aquí al baúl y ya hacemos... Lo que sea que tengamos que hacer. Vamos al baúl. Y vamos a dejar por ahora esta de aquí, que no nos va a servir de nada. Esto de aquí, que ya no nos... Ya no nos vamos a requerir para putas nada. La manivela, ahorita que regresemos a las celuacas. Y me voy a tener que llevar la llave del... ¿Cuál era? ¿Dónde crejé la llave todo esto? Llave, llave, llave a sal del control. ¡No! La escopeta. Ahí está. Así. Y ahorita... Pues... Es que encima no hay mucho que hacer aquí, más que con los tiburones. Y ahí... Suponiendo... Que en los tiburones encontremos... Un objeto útil. Que nos permita avanzar a otra sección. Bueno, ya... ¿Qué me gano con suponer? Mejor hay que hacerlo ya. ¿Qué hora es? Ok. Tengo tiempo. Es que le digo que esto lo tengo que grabar cuando pueda, cuando tenga tiempo. Porque... Puta. Ah, es que primero hay que... Hay que... Quitarnos esta llave de aquí una vez. Y deje de ver si ya abrí... Es que ya... Creo que lo... Lo estoy soñando, no sé. A ver. ¿Ya está abierta esta puerta aquí a todo eso? A ver. Yo que ya ni me acuerdo. Oh, sí ya. Vale. No, no me acordaba. Entonces no lo imaginé. Ok, perdón por esto. Vamos a seguir. Entonces vamos a quitarnos esto. Esta llave. Ahí está. Y vamos a seguir con los tiburones. Y ahorita regresamos a esta puerta. No se preocupen. Después de que lidiemos con los tiburones, regresamos a esta puerta. Ok. Qué divertido, ¿no? Es ver a alguien jugando esta madre... Y no matando a nada en todo el capítulo. Perdón, perdón, hombre. Así es esto. Han de estar bien pinches aburridos ahorita en su monitor. Diciendo, ¿este vato qué está haciendo? No, no ha matado ni madres. No se ha encontrado ni... Bueno, nomás se ha encontrado a Lisa Trevor. Ni un pinche zombie. Ponemos un zombie también, nomás hemos visto. Ahorita van a ver unos tiburones bien sabrosos. No se preocupen. Y una pinche plantota así como de dos... Diez metros, chinga de su madre. A ver si no demora este perro. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ok. Entonces, aquí tenemos que resolver el puzzle del drenaje de agua. Este creo que sí me lo sé. Sí me lo aprendí. Sí me lo... Más bien, sí lo recuerdo. Más dejen a ver primero qué número aparece acá. Pero espérenme primero. También quiero recoger esto de aquí. Este botiquín. ¿Qué es? Bueno. Detalles. A ver qué número aparece acá. Bueno, el mapa primero. Ahí está. Y aquí aparece el número dos. Porque este dato lo necesitamos. Ok, entonces aquí tenemos que ir para acá. Después para acá. Y aquí tenemos que restaurar la presión. Y para eso necesitamos el dato este de acá. Tenemos que... 1, 2. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. En ese estoy. En ese estoy. Tranquila. Y aquí ya nada más drenamos y listo. Vaya, vaya tiburoncitos. De hecho, me gustó mucho cómo reimaginaban este acuario. Porque antes en la versión del 97 del PlayStation 1. Era nomás un pinche cuarto cuadrado con agua. Y la verdad no había ni siquiera mucho que hacer. Era nomás ir a recoger la llave y listo. Vale, aquí encontramos balas por acá me parece. Sí, miren, aquí están las balas. Y estas que... Oh, estas se mantuvieron igual. Perfecto. ¿Es todo lo que hay? Sí. Si tuviera ese mendigo lanzagranadas me servirían. Vale. Okay. Okay. aquí tenemos que hacer un caldito de tiburón con esta cosa y bajamos la palanca si aquí se supone que encontrábamos la llave 003 pero acá encontramos un mísero tícer un tícer más bien ok pues esto no nos sirvió de nada otra pérdida de tiempo no vamos a avanzar mucho en este vídeo si seguimos así a ver aquí que tenemos y yo sin la yo sin el lanzagranadas todavía ok pues ahora ah saben que se me olvidó llevarme el libro rojo voy a tener que regresar al baúl bueno de todo modo si voy a regresar al baúl porque necesito traerme municiones y chance la magnum si yo creo que un tiro de magnum ya lo demás es caer por la pistola para matar a la planta déjenme ir rápido al baúl no 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 se me olvidó esta planta que está toda viva no 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 a ver el libro rojo entonces vamos a dejar las granadas aquí vamos a llevarnos esto déjame combinar las naves así, nos llevamos también la pura magnum sin balas nos vamos a llevar la pistola la pistola la pistola ¿dónde está la pura pistola? ¿de coño esto? aquí está así y solamente por si necesito así creo que es un buen y yo otra, es más que me haya llevado otro pinche jerko chingues, el spray va yendo de madre así es venga digo, no voy a necesitar tanto pero no quiero arriesgarme digo, he matado a la pinche planta con cuchillo que no la mate con todo esto pero nunca está de más les recuerdo que no he tenido mucha experiencia otra vez en jugar Resident Evil entonces estoy estoy un poquito ahorita que la pienso creo que la estoy regando no esto que era aquí queda bien esta puerta porque todavía no hemos entrado a esta habitación según aquí había no recuerdo que había esta a ver voy a crear una daga sí, una daga sí, de huevo ahora hacer el puzzle del libro uy, espera una cinta claro sí, este es el informe para hacer el veneno el cual no requerimos vamos a poner aquí el libro rojo y vamos a armar el puzzle primero que nada cambiamos este por este ajá después este por este y este por este ahí está una pinche de vieja encuadrada vamos a equipar la magno nomás le vamos a dar un tiro a la planta con la magno ¿quién está? ay, hijo no Oh Neta? Ahí está Oh, está ya no? Lo bueno es que no se ponen tan agresiva Bueno, hablando de agresividad Ay, cabrón Cómo voy? Ah, voy bien Ay, cabrón Esto me deja un chingo de vida A la madre, es un santo putasón Ahí voy a dejar la chingada Cámara Ahí está Y a ver qué me da esta madre Ahora que lo valga Chinguen a toda su planta Tífica madre Otra pérdida de tiempo chicos Vale Me van a colgar Bueno Detalles Detalles No vas a avanzar ni madres en esto Bueno, pues entonces Con lo que tengo a la mano Podemos ir a... Qué pedo? Ah, sí, cierto Wesker Jill Así que estás segura Eso es lo que iba a decir Lo siento Lo siento Lo siento Lo que puedo hacer para protegerse a mí Lo que voy a proteger de esos personajes Lo siento Lo siento Barry, suena un poco flaky. Ahora que lo mencionas, sí. Me mantengo un ojo de cerca. Quizás es bastante natural bajo estas circunstancias. No es realmente nuestra operación standard. Jill, nuestra primera prioridad es salir de aquí. Me acuerdo. Hay todavía habitaciones en esa mansión que no podemos entrar porque están cerrados. He estado buscando lugares para... Ok, si hay algo, voy a volver a la otra mansión. Estoy contigo en ti. Estas cinemáticas se supone que tienen que tomar lugar antes de que me abandonara Barry en las cuevas. Y por eso Jill hace este diálogo tan normal. Pero pues ya ven que este monos obliga a hacer cosas de manera diferente. Entonces ya no hay coherencia en estas madres. Ok, entonces con lo que tengo en la mano... Podemos ir a las cloacas. Ya y avanzar ahí. Pero chicos... Eso... Lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Porque aquí... Pues... No hicimos ni madres. Entonces... Ya para la próxima nos... Primero que nada voy a... Organizar el inventario. Para empezar con solamente lo que necesitamos en el siguiente episodio. Así. Qué bonito se ve así. ¿Saben qué? Voy a necesitar también la... Aunque no lo crean, voy a necesitar el cuchillo. Ah, pero eso lo podemos agarrar en el baúl de allá. Y además vamos a grabarla ya. Sí, ya para aprovechar estos minutos que tenemos. Voy a grabar ahí en el... En las cuevas. Justamente donde empecé este video. Y ahí voy a acabar el capítulo. De mientras, pues... No hay mucho que les pueda contar. Como les dije, he estado ocupado con la escuela y con el trabajo. Y es que... A pesar de que les dije que yo ya había terminado mis estudios en comunicación. Estoy estudiando otra carrera. Que es... ¿Cómo se llama? El... Espera. ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es Jill! ¿Quién me escucha? ¡Yo te escucho, Brad! ¡Vale! ¡Stars, Alpha Team! ¡Bravo, equipo! ¡No importa! ¡Responde! ¡Esto es Brad! ¡Brad! ¡Brad! ¡Esto es Brad! Si no puedes responder, me da alguna manera un señal. ¡Jill a Brad! ¿Puedes escucharme? ¡No! ¡No! ¡Brad! ¡D**! ¡Está rompido! Bueno, como les decía. Estoy estudiando otra... Otra carrera. Por decisión propia. De hecho, no es como que diga... Me obligaron. No, escu... La escuché precisamente en la radio. Es este... Licenciatura en... Enseñanza y gestión del inglés. ¡Ay, güey! ¡Ya hay perros! ¡Ay, se me olvidaba que serían perros ya! Bueno, X. Aunque les podía matar... ¡Nada! Y eso, pues ya... Obviamente me está queriendo más tiempo. Si no, hubiera tenido mucho tiempo libre. Pero... ¡Ay! No me gusta mucho hacer nada. Más bien estar sin hacer nada, perdón. Y como me interesó, pues la estudié chingue su madre. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Vamos a guardar aquí. Ahí estamos en teoría cerca del final, pero a la vez no. Entonces no sé cómo vaya a ser esto. Guardamos. Y bueno, chicos. De mi parte es todo. Yo soy León002. Y aquí... Me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.